mira los dos que te hagan una venta con el coche y salen de la venta y le hacen la guay civil que se lo sabe que no comí el vestiño como va con el vestiño con un drone mejor mira, te hagan que salen de la venta y le hacen la guay civil y no paran y hace el coche y le dicen la guay civil comentación coheti le da los papeles y le dice guay civil mira el segundo ha quedado y usted que me habrá pasado la fecha o algo y ahora el que va conduciendo lo hacía al otro ahí el otro blanco válido mira se pone guay civil delante del coche bueno, el lo entiendo bien bueno, el lo entiendo bien mira el poco el poco el poco el poco el poco izquierdo afundido multa y usted que habrá cogido un bachecito multa y el otro se traje al otro el otro que no hablaba callado una multa otra multa otra multa y de buena primera le dice guay civil bueno, pero usted voy a continuar y cuando va conduciendo le dice el que va conduciendo al otro hay que ver el es un labrón que hijo me ha dejado solo no ha dicho nada callado y dice el otro claro para que me estoy metiendo con él ¿no? Buenas noches señores gracias por todo